¡Prianda! ¡Argentina! 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 ¡Da! 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 ¡Wow! ¡Bueno, bueno! Acabo de saludar al presidente de Tatarstan en nombre de la Argentina. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Si miran por la ventana pueden ver que está todo frío, nevado, porque estamos en Kazán, en Rusia. Están haciendo 17 grados bajo cero. Y ustedes se preguntarán, topo, ¿qué estás haciendo en Rusia y en invierno? Estoy invitado a un congreso de la UNESCO. Sí, de la UNESCO. Porque están celebrando el quintoagésimo, el 50 aniversario de la comisión que se dedica a preservar los patrimonios culturales. Y se seguirán preguntando, topo, ¿por qué te invitaron a vos? Porque uno de los temas que se trata es la ruta de la seda. Aquella que conectaba a la antigua China con el imperio romano. Y bueno, como estuve investigando al respecto en China y estuve en varios países de la ruta de la seda, recibí esta invitación para participar nada más ni nada menos que de este evento en la hermosísima Rusia. Les digo que es una vista cautivante. Podría pasarme el día acá viendo esto, sin ir a ningún lado. Pero ahora la primera actividad que tenemos del congreso es precisamente una excursión al Kremlin de Kazan. Pero antes vamos a ir a desayunar, que estoy muerto de hambre. ¿Quieren ver que hay desayuno? Desde queso, pepino, tomate, cereales, frutas secas, frutas comunes. Uy, después toda esta pastelería. Oh, miren lo que es esto. Hubo varios. Chorizos, bacon. Ah, no me gusta. Tostadas, cottage cheese. Oh, miren. Chorizos que son halal. Y carne halal. Y acá una cafetera. Que no me llama la atención tanto la cafetera. En realidad no me llama nada la atención. Sino el dispositivo que está acá al lado. Que no es solamente un lugar para dejar las tazas, sino que esto está enchufado y le da calor. De manera tal de que cuando te vayas a servir el café, la taza ya esté caliente. Entonces no te enfría el café. ¿Los rusos desayunan arenque? Bueno, aparentemente sí. Y también hongos marinados. Y obviamente acá el pan para tostar con sus respectivas tostadoras. Liliana. No, volar y soy. ¿Cómo les explico con esta facha de que no soy ruso? Soy uno más del montón. Ni llamo la atención acá. Nos tomamos un colectivo para hacer un tour. Y ahí adentro te morís de calor. Y ahora salís y el frío es un alivio. Nos contaba la guía que este lugar de acá es un monasterio. Que fue reconstruido porque en la época la Unión Soviética fue demolido y funcionaba ahí una fábrica de cigarrillos. La ciudad como que tiene dos referencias. Los cristianos ortodoxos rusos y los musulmanes. Es una ciudad musulmana en Rusia. Kazán es la capital de la República de Tartarstán. Rusia es una federación. Está comprendida por repúblicas, poblas, crías y distritos federales. En este caso esto es una república con su presidente, todo. Es un país que forma parte de la federación rusa. Antiguamente esos países formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Miren cómo están trabajando ahí con 10 grados bajo cero, sin ningún problema. En otro lado hace 10 grados y ya dicen, oh, qué frío que hace. Y acá, no importa, se labura igual. Usted que está acá atrás es el Kremlin de Kazán. Que Kremlin significa fortaleza. Hay 25 Kremlins en toda Rusia. Y si hay un Kremlin en la ciudad significa que es una ciudad histórica. Muchos creen que es solo el de Moscú. No, 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 no. 24 ciudades más tienen uno. Y está todo hecho de una piedra blanca que se saca del río Volga y el río Kazánza que pasan por los alrededores de esta ciudad. Cada uno de los Kremlin que hay son ciudades amuralladas. Yo no creería que es un edificio histórico y que bueno, está como museo. Pero no, acá funciona como en Moscú la casa de gobierno de la República de Tatarstán. Está el presidente en este lugar. Y tienen los espacios religiosos, tanto la iglesia ortodoxa rusa como la mezquita. Y los edificios administrativos. Zarpada mezquita, loco. Es una hermosura. Esto es como una mezcla entre Aladino y la ciudad de los niños. Siempre hay una persona rezando en este cubículo. Las 24 horas. Una lectura del Corán todo el tiempo. Zarpada. Recién bajó un grupo de chicos de escuela y todos estaban diciendo Salam Aleikum. Parece que acá es como común decir Salam Aleikum como hola en esta zona. Porque es una zona, una república musulmana. Entonces, además de decir Priviets, se puede decir Salam Aleikum. Muy loco lo de esta mezquita. Porque construyeron este balcón que es donde estamos nosotros. Para que puedas visitar la mezquita y no molestes a los que están rezando abajo. Y está toda hecha nueva. Después de la caída de la Unión Soviética la reconstruyeron. Se inauguró en el 2005. En el contexto de los mil años de la ciudad de Kazán. Sí, la ciudad de Kazán tiene mil años de historia. Un zarpe, como Mirta Alegrán. Y tiene mucho simbolismo. Por ejemplo, están escritos en las paredes los 99 nombres de Dios. Dato no menor, la mezquita se llama Kul Sarif. Y así como está la mezquita, tenemos acá a la iglesia ortodoxa rusa. Un par de datos muy interesantes de esta iglesia. Que es la Catedral de la Anunciación. Primero que una particularidad de las iglesias ortodoxas rusas. A diferencia de las iglesias católicas. Es que no tienen bancos. Están todos parados. Y eso hace que cuanto más te mantenés parado y no necesitas sentarte. Más fe tenés. Y con respecto a la arquitectura hay algo que me voló la cabeza. El piso es de metal. Puse la cámara, que es una DJI. Para los que saben de cámara, que tiene un imán. Y tal cual, lo probé. Es un metal, quedó ahí pegado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un piso de metal? ¿Qué onda? Bueno, especialmente por el tema del frío. Al ser un piso de metal, se puede calentar fácilmente. Y se irradia el calor por toda la iglesia. Entonces, muchísima gente solía venir para tener un lugar calentito. Donde estar en el invierno. Y esta iglesia fue construida por las mismas personas que construyeron la Catedral de San Basilio. La famosa iglesia en la Plaza Roja de Moscú. Y que dice el mito, la leyenda, que una vez que la terminaron de construir. Les arrancaron los ojos. Tremendo. Ahí atrás de esta torre está la casa de gobierno de la República de Tartaria. Ahí tenemos completamente congelado al río Kazanska. Que es el río que le da el nombre a esta ciudad. Nos han dado dos opciones. Una era volver al hotel, pero la próxima conferencia es recién a las 3 de la tarde. Ahora son las 12 del mediodía. Y la otra era bajarnos acá en el centro de la ciudad y recorrer un poco. Así que dije, me bajo acá, por ahí me pierdo el almuerzo, el hotel, como algo por las calles. Y a las 3 de la tarde volvemos para la primera conferencia de este congreso. Una de las cosas típicas y más características de Rusia, los túneles para cruzar al otro lado de las avenidas. Cosa de no interrumpir el tráfico con semáfora ni nada. Encima los túneles acá están llenos de negocios. Parece el paseo obelisco por debajo de la 9 de julio. Y de hecho, ahí también está la entrada al subte. Bueno, estoy volviendo para el hotel caminando. Me dijeron, no, no camine que hace frío. Está buenísimo porque caminas y no transpirás. Con una particularidad de Kazan es que hablan el idioma tártaro también. No todo el mundo, pero sí las personas grandes y quienes pertenecen a familias tradicionales mantienen el idioma. Incluso me dijeron que por ahí no tanto acá en Kazan, pero en los pueblos es como moneda corriente, entrar a los locales y hablar el tártaro. Además del ruso. Pero las personas grandes por ahí no saben ruso y solamente hablan tártaro. Especialmente en los pueblos. Y otra particularidad de Kazan es que es una ciudad universitaria. Es como la ciudad de La Plata en Rusia. Tienen 28 universidades con una población de 1.200.000 personas. Bueno, sería como la ciudad de Córdoba, que también es una ciudad universitaria, pero con 28 universidades. No, miren a este capo repartiendo rapi. Genio, mis aplausos. La calefacción está tremenda. Así que lo que hago es, abro la ventana y que entren los 17 grados bajo cero y refresquen un poco el cuarto. Y después la vuelvo a cerrar, pero la verdad es que es tan fuerte la calefacción que por más que tenga la ventana abierta, no se siente el frío. El clima está helado afuera y yo me vine a relajar acá en la pile. Placer total, gente. Hay salsa cubana. Esto es Rusia. Buenos días. ¿Por qué tan elegante, señor Topo? Se preguntarán ustedes. Porque como les comenté, Kazán es la capital de la República de Tartastán. Y si hay una república tiene que haber un presidente. Y el mismísimo primer mandatario va a estar en este momento brindando una conferencia en este congreso. Así que estamos yendo para allá y bueno, me vestí con la mejor ropa que tengo. Contemplen conmigo la magnificencia y el lujo de este hotel. Vamos acá con los amigos de Senegal, Gambia y Mali. Hola a Daniela. ¿Quién es Daniela? Daniela de la Cosa. Daniela de la Cosa. Daniela de la Cosa, sí. Él es en Argentina. No es ningún país de América del Sudáfino, así que el más cercano que encontramos es de la África occidental. Hola, bienvenido. Hoy vamos a la sala de la Cosa 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 de la Cosa. ¿Qué onda? ¿Argentina? 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 ¡Da! 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 Acabo de saludar al presidente de Tatarstán en nombre de la Argentina. Finalmente, evento concluido, ya listo para irme de Kazan. Fueron tres días bastante arduos de trabajo. Si bien yo les mostré la parte más, vamos a decir, entretenida, participé de algunos talleres, algunas conferencias, que en muchísimas de ellas se trató de revalorizar todo lo que es la ruta de la Ceda. Como dijo un arquitecto que habló en uno de los talleres, lo que buscamos no es que estas cosas se preserven para nosotros, sino para que las futuras generaciones sepan lo que ha pasado, precisamente, y valga la redundancia, en el pasado. Es momento de cerrar este video, espero que les haya gustado, yo estoy muy contento de haber vuelto a Rusia. ¿Se vendrán más videos de Rusia? Bueno, si quieren saberlo, suscríbanse, aprieten la campanita para que les avise cada vez que subo un video, si es que no lo han hecho, manito arriba, comenten, la mar en coche, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!